El Salvador ya cuenta con una política de mar y costa que define los lineamientos, los objetivos y las acciones que el país debe ejecutar para lograr un desarrollo sostenible en la franja marino-costera. La política fue lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto a la Secretaría Técnica de la Presidencia y se realizó a orillas del Golfo de Fonseca en la Unión, como sinónimo que a partir de la creación de esta estrategia, El Salvador ya no estará de espaldas al mar. En el marco de la política se conformará la Comisión Nacional de Mar y Costa, la cual estará integrada por 25 instituciones estatales que tienen competencia directa en el área costero marina del país, las cuales estarán coordinadas por el Ministerio del Ambiente. Esta herramienta de gestión pública tiene seis ejes de trabajo que comprende el desarrollo económico sustentable, sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial, desarrollo científico y de investigación en el mar, soberanía nacional y la implementación de compromisos internacionales con el mar y la costa. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz. Gracias. 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 Gracias.